La Emi Ramírez, vamos a bailar En los temas nuevecitos Para que la baile la de Nueva York Eso Pues ahora ya no hay más La Tims y el vecino Rudy Magia Vamos a bailar Con sabor Con sabor a magia Nueva York Dice cigarros magaros, cigarros sabitas Llegaron Papi Chulos 8-6 La raza Eso venga para el Diablo Smokey Para el Car Gálgaras Tanki Shoki Para el Simba Mikey Loca, traviesa está La raza 8-6 De borrida lo dice El Gálgaras 8-6 La raza 8-6 Libre de por vida contigo Magia 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 Que la chiqui se va a mandar a Jennifer Asadullo Siempre te va a apoyar magia Dice que ya le va a poner tetas nuevas Ahorita que están en especial Dice si Pancho Villa viviera Con las estrellas se atuviera pero como no está Las estrellas le cargan la bandera Son Ras, Dud y Castillo Para Príncipe Sombra Certo, Juanito, Marquito, Blade Para Jay, Muñequita, Ozzy, Capulín, Cruzito, Ferzo A Red Productions, Punky, Chamele La Cumbita, Dreamer, Inquieta, Silver King, el JG Para la Princesa María, Giselle, Smoky ¿Cómo se llama? Para Chuy, Rosas Para Ernesto, Lozano Hoy contigo, Maggio Se llama Vete de una vez Cariciza El Chico Flo DJ Nando los Inalcanzables De Nueva York Ese cachorrito No veo, no le son los pinches letrotas Dice una cerveza mexicana, una cerveza Eso el cachorrito Gracias Una cerveza americana Barrio de la Loma El famoso Tyson Para el fan de Nani, Perro Marco El famoso Gato Monkey Miranda Todos los que faltaron apoyando sonido Con bala, es cumbala carnal Hasta la República Mexicana ¿Hoy con quién? Magia Lo que tiene mi amor Ya llegó Ana Daisy Hoy y siempre, mañana Todos los choros de dos Hasta que nos lleven a tosada Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Buki, tabu, perro, bachuco, niqui, pochis Acachín Polo, violín Chaza, chacal Casuarini, tuchi, muda, versanchi, pillo, cóndor Para el conejo gigante Snoopy Chamuco Místico Estrella Ese huásito Para el difunto pelón Mollejas Cuba Rojo Hoy Toda la familia Lores La familia Pérez Checo Entertainment La gente de Dulcigo del Valle Dice Rible Cañones Copeta Cholos Se le respeta Chavo Spooky Cholito Machuco Tofu Spy Chabuco Cochas Tímido Cristian Para el difunto pelón La carnaz Caneas Marachay Para el show Power Toda la banda cañonera Misionera Chava Hacia el estado Cholos de por vida Hoy contigo Magia Para el Spooky Hacia Tulcigo del Valle Tulcigo del dólar Todos los cholos Uno, seis, siete Así lo baila La de Nueva York ¡Huepa! Dice en el cielo Que hay un granizo En la tierra se deshizo La banda más famosa Que Dios hizo Raza Ocho Ocho Seis Seis Para Tagui, Sagi, Kebe, Suki Chum Mouse Smiley Spooky, Joker Azteca, Casper Chingo, Cholito, Simba, Loco Tony Parantirus Spy Puma, Chivo Solín Cruz Pancho del Rocho Cholito, Cholito, Chiles Pelonoso Marihuana Negro Cafetero Diablo Coqueta La Mousy Loca Traviesa Y todos los que faltan Húchale su Magia No vas a saber Lo que es en el amor Dice en el 97 Te conocí Mario Mendoza Siempre te seguí 20, 20 y 12 Sigo estando aquí Puro Mario Mendoza El Spiney Sonidera Echale su magiazo Magia Dice Si alguien vio una cámara Traigan a la cabina Si, ahorita van a correr A traerla ¿Cuánto hay de recompensa Carnal? 500 Dice La Virgen Nos vio nacer El bronzo Vio crecer Te encantos Del barrio Nunca van a desaparecer Panda Dani Chilaquil Azteca Melvin La Bestia La Garza Rojo El barrio Para el barrio Hoy contigo Magia 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 Dice Arrampazo Deje pasar A la cabina De sonido Super Mario Superboy Que venimos a recordar Lo dice ese pinche Dani Voy Para todos los Tecatos Del barrio Una y otra vez El sonido Concert Esteban Acá Acá está Y se lo dijo Calderón Lo confirmó Peña Nieto La mugre Y más mugre Contigo Magia Ese maestro Bonnie Conejo Chivo Piolín La gajota Ruble Marlin Toda la banda Prisión A mis canalitos En el cielo El conejo Y toda La mugre 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 En los estados unidos El rey del éxito Reyes El maldito Imperio Para el príncipe Jerko Juanito Marquito Sombra USA Ray Emilio Bravo Mikey Maggi Rosito 3 Productions Primer Eremes González J Sony El bachatas La mocho Cecila Como dijeron los de Ecuador La cuacho Cuacho Y todos los que faltaron Puro Brooklyn Barrio Cuacho Cuacho Hoy contigo Maggia Maggia Ya se va Esa damas y caballeros El número que nos dijo Vete de una vez Hoy Dedicado Nada menos Y nada más Para Todos nuestros hermanos Sonideros Que hoy nos acompañan Como no Para